¿Está bien? Ya pasó. Es solo que no tiene hambre. Pon otra pajilla, ¿quieres? Sí. Oye. No lo quiero. No es para ti, es para mí. Me encantan estos batidos. Me encantan los batidos, bien batidos. Ey, ey, ey. ¿Te acuerdas cuando caminábamos por la calle, tú y yo? Y todos los muchachos sentados en la vereda decían, vaya, ese Duncan Mayer. Sí, sí que es un hombre con suerte. Cállate. Y yo solo los miraba así. Pon tu mano en mi brazo. Vamos, hazlo, como si estuviéramos caminando. Y luego empezábamos a caminar y yo decía, ¿cómo está? Sí, ella es la mujer más bella en todo el mundo. Y es cierto. Y es toda mía. Y nos tomaremos un batido, compartiremos un batido, compartiremos un batido de esa tienda. Igual que siempre. Ánimate. Vamos, hazlo. Adelante. Oh, lo siento. Lo siento tanto. Es que comí algo antes y volvió para sorprenderme. Vamos, a la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Miericones de película. Hola. Correcto.